¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video en este su canal favorito, cómplices sin rombo. El día de hoy les traemos un nuevo video acerca de una aplicación que puede servirles muchísimo. Si acaso buscas cómo poder rellenar un PDF, cómo poner tu firma desde tu celular, esta herramienta te va a ayudar muchísimo ya que es súper práctica, es gratis y la puedes descargar ahora mismo. Bueno amigos, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la Play Store, buscar Adobe Fill & Sign y les va a aparecer esta aplicación, esta es la que hay que descargar. En mi caso yo ya la descargué, entonces la descargamos, tardan unos cuantos segundos, le damos en abrir y los van a mandar automáticamente aquí a la aplicación. En esta aplicación van a poder observar todo esto. Aquí es muy sencillo, únicamente tienen que irse a la parte de aquí arriba, donde está como una plumita, va a decir crear firma, entonces ponemos crear firma y les va a poner su teléfono en modo horizontal. Aquí sobre esta línea azul hay que hacer la firma, la firma que ustedes deseen, ya sea que tengan su nombre, lo que sea. Entonces ya sea que pongan su nombre, su nombre normal, su firma, sus iniciales, lo que ustedes deseen. Así que bueno, eso es lo único que tienen que hacer. Una vez que tengan su firma aquí registrada, si no les gustó la pueden borrar y pueden hacerla de nuevo, no, pues que no me gustó, vamos a hacerla de nuevo, no sé, un ejemplo. La hacemos así, una vez que ya decidan que esa va a ser su firma, pónganle en hecho en la parte superior derecha y ya se guardó. Si le vuelven a poner aquí en la plumita, podemos ver que ya está guardada la firma. Entonces ahora nos vamos a ir a seleccionar un archivo. En este caso, si ya tengo el archivo en mi celular, solamente vamos a seleccionar este icono que dice seleccionar un formulario para rellenar. En caso de que no lo tengas, hay que descargarlo, hay que enviártelo a tu teléfono para que lo puedas tener ahí a la mano y puedas rellenarlo. En este caso voy a utilizar el que viene como ejemplo, es el de aquí abajo, lo abrimos y aquí vemos nada más es un ejemplo. En el caso de que ustedes quieran rellenar un formato, que quieran poner su nombre o algo en especial, nada más denle zoom con los dedos, si es que no alcanzan a ver, y nada más seleccionan donde dice, donde está el cuadro para rellenar. Por ejemplo, ahí está, no sé, este, paúl, lo pueden hacer más chiquito que en la letra y aquí también en los puntitos pueden jugar con lo que necesiten. Si no, si se equivocaron, nada más lo seleccionan, le ponen borrar y vuelven a seleccionar aquí, le ponen paúl y listo. Ahora sí que váyanse parte por parte, una vez que lo hayan hecho, pues ya lo checan, que todo esté bien. Por ejemplo, aquí en esta que es seleccionar con una crucita, pues ahí ya automáticamente se selecciona y donde va la firma, aquí abajito, lo que vamos a ir es irnos a la plumita aquí arriba y seleccionar la firma. Una vez que la seleccionamos, se puede mover, se puede ser más chiquita, acomodar y una vez que ya la seleccionemos, damos clic en cualquier parte del documento y ya se queda guardada. Y bueno, ya tenemos nuestro documento firmado digitalmente. Una vez que ya lo tengamos, una de dos, podemos enviarlo con esta opción de compartir, ya sea por WhatsApp, por Bluetooth, por correo, por mensaje y por todas las aplicaciones habidas y por haber. Aquí te van a aparecer todas las que tengas instaladas, aquí las tendrás a la mano. Si nada más lo quieres guardar, solamente dale atrás y automáticamente se guarda tu formulario y aquí lo tienes. Es todo lo que tenemos que hacer. Bueno, como ya lo vieron amigos, es súper fácil poder usar esta aplicación. Así con esta herramienta podemos evitar el hecho de estar imprimiendo, estar firmando, estar escaneando. Así podemos enviar nuestros documentos de manera digital, ya que en estos tiempos de pandemia todo se está yendo a la parte digital y esta herramienta es súper interesante. Pues bueno amigos, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios aquí abajo. Suscríbanse, den like, compartan. Llegamos que esta información llegue a muchísimas personas. Por aquí pueden ver algunos de nuestros videos que hemos estado realizando a lo largo de estos días. Espero que sean de su agrado, que puedan servirlas en esta cuarentena, que puedan aprender algo de estos videos. Y pues bueno, nos vemos en el próximo video amigos. Muchísimas gracias. Bye.